Vuestra asistencia en este principio de retorno, que espero que se quede ahí y no vaya más allá a las medidas un poco más restrictivas en cuanto a seguridad sanitaria que la Consellería nos ha decretado. Bueno, en primer lugar, comentaros también que os cito para darnos una buena noticia. Una buena noticia porque hemos aprobado esta mañana en la Junta de Gobierno local, además por unanimidad, como no podría ser de otra forma, el proyecto para sellar ya de manera definitiva los vasos del vertedero, los vasos de la planta de Baerza. Hemos estado trabajando de manera coordinada los últimos meses desde los departamentos de medioambiente y de urbanismo con Baerza, en este caso con la entidad pública, para dar una propuesta que ha sido debatida, porque ha ido y ha vuelto varias veces desde el ayuntamiento hacia Baerza y desde Baerza hacia el ayuntamiento para mejorar el proyecto de sellado de los vasos. Y, por tanto, llegamos a un fin de ciclo que empezó en el año 2005, con el inicio de ese depósito de residuos de rechazo que venían de la planta y que ya culminó en agosto del año 2018, concretamente, que fue cuando ya se colmató el segundo vaso. Y recordar que el primer vaso quedó colmatado ya en junio del año 2010. Desde el año 2010 hasta ahora se debería haber producido ese sellado. No se ha hecho. No entiendo tampoco el motivo por el cual esto no está hecho, pero lo que es cierto es que este proyecto lo que sí que va a provocar es que se selle tanto el vaso 1 como el vaso 2 y, por tanto, demos por finalizada la actuación que se llevó en su día, concretamente en el año 2005. Hemos tenido que ajustar la licencia, porque lo que se solicitaba por parte de Baerza era el sellado del vaso número 3 también. Pero recuerdo que desistió ahora dos o tres meses aproximadamente de la construcción de ese vaso y, por tanto, se ha modificado esa licencia para que solo costara en ella el sellado de los dos primeros vasos. Los informes son favorables, tanto el de la técnico de medioambiente como el del arquitecto municipal. Y ahora os paso a contar lo que se va a llevar a cabo en este proyecto. En primer lugar, como decía, los vasos 1 y 2 que veis aquí, las celdas 1 y 2 quedan selladas. Luego va a haber un mantenimiento post clausura del vertedero, que se va a llevar a cabo durante bastante tiempo. Va a haber un control de hasta 31 medidas distintas, entre las que puedo destacar el control de aguas subterráneas, los datos meteorológicos, para tener en todo momento claro lo que está sucediendo en el entorno de la planta, la comprobación del nivel de la balsa, medición del caudal de descarga, determinación del volumen de composición de las aguas, medición de sulfitos, bueno, distintas medidas, sobre todo muchas de ellas químicas, que se van a hacer tanto en el entorno de la planta como en el subsuelo. Como comentaba, hasta 31 medidas distintas. Eso también va en el proyecto y, por tanto, no habrá que licitarlo de manera separada. También vamos a recuperar un tramo de la vereda de las delicias a su paso por la planta. Si lo veis aquí, en la imagen, aquí hay una vía pecuaria, toda esta vía, todo este tramo que se destruyó cuando se construyeron los vasos, esto se va a recuperar y, por tanto, se va a conectar. Y luego va a haber una construcción también de las infraestructuras necesarias para la canalización y la evacuación de las aguas pluviales, tanto de la planta como del vertedero. Todo ello va a llevar a cabo una inversión de aproximadamente 2.600.000 euros, que tiene que acometer en su integridad Baerza. Está concedida la autorización de la Dirección Territorial de Alicante de la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de los trabajos y mejoras de esta vía pecuaria. Por tanto, está con todos los permisos. Y está también la resolución de la Dirección General de Calidad y Educación de Medio Ambiente, precisamente del 20 de febrero de este año, que da el visto bueno a este proyecto. El inicio, después de notificarla por parte del ayuntamiento, se tiene que llevar a cabo en seis meses y el plazo de ejecución es de doce meses. Por tanto, si se cumplen los plazos, que hay estipulados, en aproximadamente un año o poco más de un año tendremos ya completamente encerrados los vertederos de la planta de Baerza. Cierra un ciclo con este proyecto y respondemos a una demanda a la que nos comprometimos cuando nos presentamos a las elecciones municipales. Esta era una de las propuestas que llevamos, tanto el Partido Socialista como el Partido Verde y yo creo que todos los partidos de la corporación. Y, por tanto, a partir de ahora estamos trabajando desde el consorcio en el proyecto de gestión de las instalaciones de eliminación. Y lo que tenemos que hacer es encontrar un nuevo vertedero, un nuevo vertedero público para nuestra área de gestión. Vertedero que yo espero que en el plazo de un año, año y poco, ya esté el proyecto hecho y sepamos dónde va a ir en esta legislatura. Esto aún no se sabe. De momento, salió una licitación por parte de Baerza hace un año aproximadamente, por el cual el rechazo de la planta de Villena se está llevando a una planta de otro municipio del consorcio y, por tanto, ya no se está enterrando en Villena, al menos lo que respecta al vertedero de Baerza. En grandes rasgos, esto es lo que yo os quería contar esta mañana. Gracias. Aplausos. Música ¿Ustedes? Música 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 Gracias por ver el video.